Hola, ha llegado el momento de escuchar otro toque de Diana antes de que sea tarde. Comenzamos. Segundos después de que culminara el certamen de Miss Universo, se levantó el escándalo. No solamente porque Marelisa no figuró en los cuadros finales del concurso, como lo esperaba toda Venezuela y cosa que lamentamos, sino también porque la Miss Universo saliente, Estefanía Fernández, se atrevió a restarle candidez a su despedida, siendo una Miss, ondeando ya no el hermoso vestido negro que se derramaba en capas sobre su esbeltez, sino nuestra bandera tricolor. Desprovista, como la ven, de la polémica estrella, una estrella que quizás queda mejor solita en la boina del Che Guevara, La bandera de Estefanía en el escenario erizó la piel de muchos y también perturbó el ánimo de otros que ya piden sea acusada de traicionar a la patria por haberse despedido con este símbolo patrio. Sí, un símbolo patrio que, como los otros, fue modificado y ahora debe tener ocho estrellas. Una disposición sumamente polémica que aún estimula la beligerancia de la población venezolana. Y es que hay un sector de este país que no se siente identificado con esa bandera de ocho estrellas porque no sienten que los represente. El comportamiento de esta joven venezolana en este Foro Universal dice mucho de ella. Y creemos que tanto el gobierno como la oposición podrían coincidir en que una de las dos cosas que más se menciona hoy en día con respecto a ella es que no solamente es bella, sino además valiente. Cualquiera no toma una decisión como esta. Así que parece que comienza una nueva era de reinas de belleza en Venezuela que bien pudiera cantar al unísono, no aquello de en una noche tan linda como esta, sino más bien aquello de para ser bella hay que saber contar estrellas. Así nos despedimos. Sabemos que no pasará mucho tiempo antes de que volvamos a escuchar otro toque de Diana. ¡Suscríbete!